El partido lo queríamos llevar a nuestro terreno, tener el balón, ellos sabíamos que iban a estar encerrados. Y al final, bueno, ya se ha visto, en 45 minutos de la segunda parte, tres goles. La verdad que es rotundo y muy cómodos, yo creo, y nos lo merecemos. Bien, después de dos meses, la verdad, creía que iba a estar un poco más cansado, pero bien, he podido subir, he podido bajar un poco. Y bueno, a mí me queda mucho ritmo por coger, pero bien, bien, contento. Tenemos una persona que lo ve, que intenta prepararnos lo mejor posible, y bueno, sabía que tirarlo al medio era una posibilidad fuerte de hacer gol. En general, estuvimos bien. Partido con mucha paciencia, ya lo sabíamos de antemano, pues había que ganarlo con paciencia, contra aquelidad.